Música Comenzaron las obras del World Trade Center en Punta del Este con una inversión de más de 60 millones de dólares. Los creadores del proyecto dicen que la idea es atraer inversiones y mover a Punta del Este todo el año. El Ministerio de Educación y Cultura resolvió la intervención por seis meses con desplazamiento de autoridades del Club Villa Española. El Frente Amplio criticó a la cartera por esta decisión y la calificó como un disparate. Condenaron a un hombre cuyo caso había sido archivado por el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias. El condenado contaba con tres denuncias por abuso y atentado violento al pudor en Artigas y Montevideo y fue enviado a prisión. Dos personas fueron imputadas por homicidio en el caso del hombre que apareció desmembrado en aguas del Río de la Plata. Deberán cumplir con 180 días de prisión preventiva, según la Fiscalía. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revocó el derecho constitucional al aborto. El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que la decisión de la Corte fue un error trágico y que la salud y la vida de las mujeres del país están ahora en peligro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a esta edición central de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Les proponemos comenzar rápidamente a desarrollar las noticias más destacadas de esta jornada. Les adelantábamos allí en los avances que comenzaron las obras del World Trade Center en Punta del Este con una inversión de más de 60 millones de dólares. Los creadores de este proyecto indican que la idea es atraer inversiones y mover a Punta del Este durante todo el año. Serán 21 pisos sobre Gorlero y calle 23. Lo que surgió como un proyecto de oficinas en 2006 por la demanda de los clientes se transformó también en una zona franca de servicios. Los bienes que se exportan desde acá no conocen de barreras arancelarias. Los bienes que se exportan desde acá no necesitan tratados de libre comercio con toda la complicación política. Bueno, ¿a quién se les voy a decir esto? Este, que genera estas cosas. Acá vamos al mundo a trabajar a exportar mano de obra uruguaya, directa. Para los desarrolladores de los World Trade Center, este fue el proyecto más complejo. Se desarrollará el fuste de la torre con 21 niveles de altura de 750 metros cuadrados cada uno de ellas y donde trabajarán aproximadamente 1.500 uruguayos. La inversión total del proyecto se estima en 65 millones de dólares. Es una confirmación de que Maldonado está en una etapa de crecimiento, ¿no? Acá hay una obra de 30 meses y después hay un trabajo permanente, ¿no? Acá van a trabajar mucha gente todo el año. Eso trae jóvenes a vivir, gente con intelecto, con familia, familias jóvenes. La calle destacó la inversión y el empleo que generan estos emprendimientos y habló de la política del gobierno en materia de inversiones. Uruguay se está tratando de posicionar, y creo con éxito y no es nuevo, en el área tecnológica. Ustedes saben que los gigantes tecnológicos han puesto la mirada acá, que han puesto ya sus oficinas, que están trabajando. Ayer teníamos la noticia de Microsoft, como hemos tenido de otras industrias importantes, y eso es una señal importante en este mundo globalizado, que se vive en un lugar, se trabaja en un lugar para el resto del mundo. Los creadores del proyecto dicen que la idea es atraer inversiones y mover a Punta del Este todo el año. Y el exdiputado del Frente Amplio, Darío Pérez, participó de esta inauguración de estas obras e indicó que ya pertenece a las filas del Partido Nacional y que se encuentra armando un sector independiente. ¿A qué obedece su presencia? Mi presencia, por lo más sencillo, me invitaron. Me invitaron porque, de alguna manera, nosotros trabajamos para que la Junta Departamental, mi sector, en ese momento, en el Frente Amplio, apoyara en disenso con el resto del Frente Amplio la posibilidad de la habilitación para concretar este proyecto. Lo vi conversando con el presidente. Sí, por supuesto. ¿Y eso lo acerca más al Partido Nacional? Yo ya estoy en el Partido Nacional y ya estoy trabajando armando un sector independiente en el departamento, sin todavía tener una definición a nivel nacional. Pero déjame hablarte del proyecto y las razones por las que lo apoyamos, que fue el enorme potencial que tiene, porque estamos hablando no solamente de los 200 o 300 que puedan trabajar en este momento, siendo los 800 o 1.200 que van a trabajar en el futuro. Y, generalmente, gente joven, que se va a tener que preparar de determinada manera. Tenemos la universidad cerca. Realmente tiene un potencial enorme y esa fue una de las razones principales por la que lo apoyamos con mucha fe. El Ministerio de Educación y Cultura resolvió la intervención por seis meses con desplazamiento de autoridades del Club Villa Española. El Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo que los jugadores de Villa Española firmaron contra la LUC en instalaciones del club y eso encendió las alarmas. Esto no tiene nada que ver con la política. Esto tiene que ver con la comparación entre lo que dicen los estatutos y lo que estaba pasando. El estatuto dice que el club debe renovar sus autoridades todos los años mediante elecciones. La última elección se hizo en 2020 y de manera no estatutaria. El estatuto dice que debe haber una comisión fiscal que valide los balances. Hace tiempo que no hay una comisión fiscal funcionando y los balances llegaban sin estar validados por la comisión fiscal. Y el estatuto dice en su artículo 5 que la institución debe mantener absoluta prescindencia en materia política o religiosa, estando prohibidas las discusiones o celebración de actos de tal carácter en los locales del club. Yo no sé por qué se le está dando tanto relieve al tema de los desaparecidos. Acá el punto que generó, que encendió las alarmas y que generó la denuncia es que en la cancha, es decir, en las instalaciones del club, jugadores con un equipo que tenía el escudo del club firmaron contra la LUC, fueron fotografiados, eso se subió a las redes y las autoridades no hicieron nada. En sus redes sociales, el ministro calificó como vergonzosa lo que entiende es una opereta de algunos en torno a la intervención a Villa Española. Uno lee algunos pronunciamientos, incluyendo pronunciamientos de senadores de la República que daría la sensación de que están intentando hacer una explotación política de esto sin tener en cuenta la lógica de este asunto que por otra parte conocen bien. Y por su parte, el secretario de Villa Española consideró que la intervención dispuesta por el ministerio es desmedida y aseguró que no hicieron política partidaria. Este viernes los directivos informaron al plantel, confirmaron que Villa Española jugara el domingo ante Racing y estaban a la espera de la llegada del interventor. En el 2018 asumió la directiva y fue ratificada en elecciones en noviembre del 2020. Los dirigentes sostienen que el balance y memoria del 2020 fue sometido a una auditoría externa como exige la FIFA y fue aprobado y que el del 2021 se está terminando para presentar a la Asamblea. Luego iban a llamar a elecciones y así lo informaron al ministerio en marzo. Nos parece un poco desmedido, porque la medida de intervención es una medida bastante extrema. De cualquier manera nosotros estamos confiados y por lo menos por los contactos que tuvimos inicialmente con el ministerio ahora cuando nos notificamos es que hay un camino de salida que es el que vamos a emprender. O sea, que en ese sentido estamos tranquilos. Casarré dijo que el padrón está actualizado hasta marzo. Están al día con los sueldos y pagaron deudas anteriores, una de ellas de 1999 que tenía embargado al club. No entienden qué quiere decir el ministerio con regular redes sociales y actividades en la sede. El secretario dijo que nunca se pronunciaron sobre la LUC y cuando lo hizo un futbolista le advirtieron para que no lo volviera a hacer. Sobre el reclamo de memoria y justicia, Casarré dijo que no es partidario y que lo hacen muchos clubes con respaldo de la AUF. Nuestra idea sigue siendo reivindicar el trabajo social que se viene haciendo, el trabajo con la huerta, con los vecinos, manifestarnos por el tema de derechos humanos también, por el tema de la diversidad, en fin, qué es lo que venimos haciendo. Por eso tampoco entendemos bien cuál es el alcance de lo que se plantea con el tema de las redes sociales porque las redes sociales reflejan el trabajo que se ha hecho aquí en la cancha, en la sede, en el bar. Y recordemos que esta intervención surge luego de que un grupo de socios de Club Villa Española el año pasado firmaran un documento para notificar al Ministerio de Educación y Cultura de que no se estaba cumpliendo con los estatutos. Lo mismo lamentablemente que le pasó al pobre Chico Valverde es lo mismo que está pasando en el club. Los socios denunciantes lamentan que el caso esté tergiversado. Remarcan que no es un tema político, sino estatutario. ¿Quién no puede estar de acuerdo con la reivindicación de los derechos humanos? Ese no es el problema. El problema es administrativo. Ramos Verde es el socio que se comunicó con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, una vez que trascendió la noticia. He visto muchos compañeros pensando que esto es una represalia política y no lo es. Realmente no lo es. Y además porque yo formo parte del Frente Amplio hace 30 años, soy militante. O sea, nací, me formé y moriré de izquierda porque tenemos la misma concepción ideológica, pero lo ético está por encima de cualquier tipo de cosas. Los denunciantes aseguraron que desde el Ministerio hubo planteos para no llegar a la intervención. Tanto a la directiva como a la parte denunciante nos dio la posibilidad de poder lograr consenso y de encauzar porque entendía que nuestras consultas al Ministerio lesionaban y violaban algunos artículos del estatuto, que es claro. Los socios dicen que ahora su aspiración es que el club vuelva a ser el de siempre, tanto en el plano social como deportivo. Lo político tiene que estar fuera del club y que no pase porque después pasa esto, que se crea una grieta. Ah, es un cuadro izquierdo, es un cuadro derecha. No, es un cuadro deportivo y social. Y por su parte el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó a la cartera por esta intervención y la calificó como un disparate. Para mí me gusta un disparate. Así calificó el presidente del Frente Amplio la intervención al Club Villa Española. Los servicios de los ministerios pueden llegar a intervenir un club, pero primero trabajan mucho en limar. Pereira cuestionó que las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura digan que la intervención no está ligada a razones políticas, cuando lo que encendió la alarma fueron las firmas contra la LUC. Cuando se dice que no hay política, pero lo que encendió la alarma es la política, perdónenme, pero se le está cobrando a Villa Española que se haya jugado por los desaparecidos, por Luisa Cuestas, por la LUC. Entonces, no se trata de si están actuando o no en base a derecho. Se trata de si podrían haber actuado de otra manera. El presidente del Frente Amplio habló telefónicamente con uno de los denunciantes, que se define como frente amplista y militante de muchos años. Lo escuché y le dije, tienen que resolver este problema adentro de Villa Española y el ministerio puede ayudar a conciliar a las partes y que finalmente termine en un acto lesionario. Entiendo que los ministerios, llegado el momento, tienen que poder intervenir, pero la intervención siempre tiene que ser la última medida. Y el presidente Luis Lacalle Pou se refirió en esta jornada a la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de intervenir el Club Villa Española. El mandatario dijo que hay un estatuto que hay que cumplir y hay socios que reclaman esta intervención. No sé si leyeron un hilo de tuit del Ministro de Educación y Cultura. Es meridianamente claro. El gobierno no interviene una institución de este tipo a través del MET porque quiere, porque se levanta un ministro o alguien y interviene. No. Hay un estatuto que hay que cumplir, hay socios que reclaman esta intervención, se dan los supuestos establecidos para esta intervención y es lo que se hace. Y en otros temas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió la gestión de Antel y expresó que la habilitación a los cableoperadores para vender servicios de Internet, busca cumplir con una sentencia de la justicia. La resolución permite a algunas empresas de cable que reclamaron judicialmente que vendan planes de Internet en competencia con Antel. Desde la oposición y los sindicatos hablan de desmantelamiento. Obviamente no comparto. Entre otras cosas, por esta última acción, es cumplir con una sentencia de la justicia. La pregunta cual es, ¿no cumplir con la justicia? La independencia de poderes. Hay una sentencia favorable a determinadas empresas. No la cumplimos. Contestado eso, que es lógico. Además, beneficia al consumidor. Además, beneficia a la competencia. Supongamos que ahora, de todos ustedes, digo, bueno, yo solo un medio. ¿Los va a hacer mejores? No, los hace mejores la competencia. El presidente explicó por qué considera que Antel y los clientes pueden verse beneficiados. Y en este aspecto está comprobado con un pasado bien reciente. ¿Se acuerdan lo que decían de Antel con la LUC? ¿Se acuerdan lo que decían de Antel con la LUC? Que era fundirla, que era terminarla, que iba a pagar clientes. Yo escuché ayer al presidente de Antel. La cantidad de clientes que ganó Antel. ¿Qué lo hizo? Lo hizo mejor. ¿Qué pasó? Bajaron los precios. La vida es así en el resto del planeta. En Uruguay no debería ser distinta. Sobre este tema, el gobierno analiza derogar la ley de medios de 2014 para que todos los cableoperadores puedan ser proveedores de Internet. Avanzamos en otras informaciones. Condenaron a un hombre cuyo caso había sido archivado por el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias. El condenado contaba con tres denuncias por abuso y atentado violento al pudor en el departamento de Artigas y Montevideo y fue enviado a prisión. La justicia de Artigas condenó a cuatro años de prisión a un hombre que abusó de tres menores de edad cuando tenían entre siete y ocho años. Se trata de una de las más de 300 causas que habían sido archivadas por el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias por entender que no había elementos suficientes para avanzar en la investigación. Sin embargo, según informó Clic Regional y confirmó Telemundo, la fiscal de Artigas, Sabrina Mazzaferro, resolvió reabrir la causa y este viernes logró la condena del responsable, quien a la luz de la evidencia en su contra, asumió su responsabilidad y se declaró culpable a cambio de una pena reducida. Mazzaferro dijo a Telemundo que no obtuvo nueva evidencia, sino que actuó con los mismos elementos con los que contaba el fiscal Iglesias al momento de pedir el archivo de la causa. Los abusos ocurrieron hace diez años atrás en Montevideo y Artigas, por lo que Mazzaferro pudo actuar en el caso. El fiscal Raúl Iglesias se encuentra separado de su cargo bajo sumario y con retención del 50% de su sueldo luego de que la defensa de la víctima de violación grupal del cordón presentara una denuncia en su contra por no proteger a la mujer. También se indagan las circunstancias en las que se archivaron más de 300 causas de delitos sexuales en dos días. Y la policía continúa investigando la muerte de una niña de siete años en su casa en la zona del barrio Buceo, aquí en Montevideo. La autopsia de la menor no arrojó las causas del deceso y el relevamiento de las cámaras del lugar no confirman de momento el relato de su madre. La fiscal del caso, Adriana Edelman, continúa a la espera del análisis toxicológico solicitado. La investigación sobre el fallecimiento de una niña de siete años en su casa de Chamizo y Sorano López en el barrio Buceo depende de un examen toxicológico que permite arrojar luz sobre lo que todavía es calificado como una muerte dudosa. Según denunció la madre, el miércoles a las 16 horas llegó a la casa junto con su hija y al entrar vio el portón abierto y en el patio encontró a dos personas que la obligaron a meterse dentro de la vivienda. Tras arrojarle una sustancia en el rostro, la mujer cayó desmayada al tiempo que a la niña se la llevaron a otro dormitorio donde finalmente fue encontrada sin vida. El examen forense no pudo determinar la causa de muerte de la menor y los médicos que atendieron a la mujer no constataron ninguna lesión que permita confirmar su versión de haber forcejeado con dos delincuentes. El director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, dijo que el caso es complejo y que se está analizando en el entorno de la menor y esperando una pericia toxicológica para determinar la causa de muerte. Obviamente que es un hecho horrible, pero vamos a ver qué es lo que pasó. Lo que nosotros debemos hacer es que haya justicia y que se sepa lo que sucedió. Hoy no lo sabemos. Hoy se está en investigación, la policía preliza tiempo, no es todo tan fácil y tan rápido porque se prelizan algunos temas de laboratorio que pidió la fiscalía y algunos otros trabajos que está llevando adelante investigaciones con la familia, con gente cercana, con vecinos. Bueno, se va a terminar sabiendo, si Dios quiere. Imputaron a un sicario de 17 años que fue contratado por una cantinera para asesinar a un hombre en Colonia Nicolich. La mujer contrató al menor y a otro hombre mayor de edad para matar a este hombre de 25 años por deudas de droga y robo de dinero. El homicidio ocurrió el 27 de febrero en una vivienda en la zona de Empalme, Nicolich. Allí la policía había encontrado sin vida a un hombre de 25 años identificado como Maximiliano Díaz. La investigación llevó a determinar que la autoría intelectual del hecho fue de una mujer dueña de una cantina donde Díaz trabajaba. La mujer fue detenida y condenada, al igual que otro hombre mayor de edad que había estado en el lugar y el momento del homicidio. Faltaba un tercer involucrado en el hecho y se trataba de un menor de edad de 17 años que fue contratado por la mujer para matar a este hombre. Según declaró la mujer a la policía, mandó matar a Díaz por un robo en su cantina y por deudas con drogas. El menor fue imputado como autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por promesa de retribución. Seguimos con más información de la crónica policial. Se llevó a cabo la operación denominada Sauce, en la que se realizaron 28 allanamientos en Artigas, Montevideo, San José, Canelones, Maldonado, Rivera y Rocha. Tras estos allanamientos, 18 personas fueron detenidas. Esta investigación comenzó a partir de un homicidio registrado en el departamento de Artigas. La investigación se inició a partir de un homicidio en febrero de este año. Un hombre de 44 años fue asesinado de varios disparos en la puerta de su casa en el barrio Cerro Ejido de la ciudad de Artigas. La madre de la víctima que se encontraba en el lugar también recibió un disparo, pero sobrevivió. Ese hecho, por el que fueron imputadas cuatro personas, en las que se supo más tarde que se trató de un caso de sicariato, abrió una investigación que puso a la policía de Artigas a trabajar en una de las bandas que tiene base en la zona del barrio Ituzango, en Montevideo. Los Figueroa buscaron. La operación Sauce tiene sus inicios en enero, acá en Artigas, arranca prácticamente enseguida del hecho de sangre conocido, del homicidio Cerro Ejido, ahí arranca la operación Sauce. La investigación apuntaba a que la víctima era integrante de la banda de los Figueroa Buscarón y fue asesinado por los proveedores de la droga en Brasil, luego de que se enteraran que habían empezado a comprar a su competidor. Aquella investigación derivó en un total de 28 allanamientos que se realizaron este jueves para desbaratar al grupo narco. 14 fueron en el departamento de Artigas, los restantes en Montevideo, San José y Rocha. Como resultado, 22 personas fueron capturadas, de las cuales 18 permanecen detenidas bajo indagatoria de la fiscal Estela Llorente. Los capturados en Artigas fueron trasladados a Montevideo en un avión Hércules, junto con el material incautado y elementos de prueba que serán claves para la imputación. Se incautó cocaína, pasta base, 600 mil pesos en efectivo, entre pesos y dólares, vehículos y 61 celulares que serán periciados en busca de información para ampliar la investigación a otros objetivos. Es algo que se viene dando comúnmente, que empieza en un tema, se lo trabaja seriamente y se hacen todos los allanamientos, cosa de no perder información. Por supuesto que dentro de los allanamientos después hay otra cantidad de información que se recaba, por lo cual seguramente haya más trabajo para la jefatura de Artigas. Y dos personas fueron imputadas por homicidio. En el caso del hombre que apareció desmembrado en aguas del río de la Plata, deberán cumplir con 180 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación. Más allá de cámaras que existían, era necesario obtener otro tipo de declaraciones, sobre todo testimoniales, que den cuenta de la participación de estas personas. Se trataba de un homicidio cometido en el interior de una boca, lo que complejizaba muchísimo la investigación. Por eso fue una investigación que debía ser llevada en forma lenta, en forma reservada, y bueno, en el día de hoy pudimos realizar la formalización. ¿Se pudo establecer el móvil del homicidio? Sí, se pudo establecer el móvil, tenía que ver, estaba vinculado a otra persona que había sido detenida ese día. Quizás lo señalaban por algún tipo de información o vinculadas a detención. Sí, sí, tenía que ver con eso, exactamente. Las personas, el hecho de que hayan mutilado el cuerpo del oxiso, ¿se ha tomado como agravante? ¿Ha sido parte de la causa o prosiguen las investigaciones? Está claramente establecido que fue post-mórte en eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Dijeron? ¿Alguien confesó? No, no, no. Seguramente para deshacerse del cuerpo, ¿verdad? ¿Llega la víctima a la boca por voluntad propia o fue forzado? No, aparentemente llega por... no surge claramente, aunque podríamos pensar que de alguna manera ya estaba intimidado, pero no existe violencia para el ingreso al lugar. ¿Hay más personas que podrían estar vinculadas al caso? Bueno, la investigación va a seguir. En cuanto a las dos personas formalizadas previamente, ¿es por coautoría, por encubrimiento? Las dos personas anteriores eran encubrimiento. Avanzamos en otros temas. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta por ola de frío para este fin de semana en algunas zonas del territorio nacional. Se espera que a partir de mañana sábado y hasta el lunes incluido, las temperaturas mínimas auxiliarán entre menos uno y dos grados y las máximas entre ocho y doce grados, según el INUMED. Si bien van a darse temperaturas bajas en todo el territorio nacional, donde se marca más la ola de frío es donde se cumple el umbral y para ello tenemos que tener temperaturas entre menos uno, menos dos, a dos positivos de mínima y máximas en el entorno de los ocho a los doce grados y eso se da en la franja central del territorio nacional. En el resto de los departamentos las temperaturas van a ser bajas, como mencionaba, con bajas sensaciones térmicas, pero no cumplen ese requisito de umbral de temperatura durante tres días consecutivos que van a ser el sábado, el domingo y el lunes. La franja costera no se verá afectada por esta ola de frío, ya que no se prevé la presencia de fuertes vientos. Por otro lado, habrá un alto nivel de humedad. También van a ser jornadas muy húmedas con buena presencia de nubosidad, por lo cual, si bien se pueden dar heladas, sobre todo en esta zona, van a ser heladas blancas, es decir, las heladas comunes que tenemos en nuestro otoño, invierno y principio de primavera, pero se descarta totalmente el pronóstico de heladas negras. Hoy mucha gente nos consultaba porque algún meteorólogo por allí pronóstico de heladas negras no es correcto, no van a haber condiciones para la formación de heladas negras. El Ministerio de Desarrollo Social despliega por estas horas un operativo especial en todo el país, tras este anuncio del INUMED por ola de frío. El Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, habló al respecto. El Departamento del Interior, que sí está previsto la de frío, ya hay articulaciones con los ECOED, se prevén salidas conjuntas, tanto con Intendencia como con el Ministerio del Interior. En el resto de los departamentos del Interior, siempre decimos y le pedimos a los directores departamentales no bajar la guardia para analizar el comportamiento del clima. En lo que tiene que ver con Montevideo, si bien no estamos en temperatura de ola de frío polar, por la proximidad de las mismas a lo que es la ola de frío polar, lo que definimos con el Ministro Javier García y el Ministro Geber fue activar un operativo que va a tener refuerzo de los equipos del Ministerio de Desarrollo Social en el territorio, que va a haber una mayor apertura de algunos centros nocturnos de contingencia. Por otro lado, hay unidades militares que se ponen a disposición para que funcionen como centro de resguardo. El Ministerio del Interior, con personal policial, va a colaborar con los traslados de personas en situación de intemperie a los diferentes centros que recién estaba haciendo referencia. Va a estar el policlínico móvil que tenemos con ACE en Plaza de los Bomberos, por ejemplo, para estar realizando chequeos y valoraciones de estado de salud. Y, por supuesto, móviles de ACE, que en forma conjunta los estamos gestionando. Y también con la colaboración del Hospital Británico que va a estar visitando situaciones de intemperie. Hay un papel fundamental que cumplen las líneas, tanto el 0800 como el WhatsApp. ¿Cómo lo vienen observando hasta ahora en el correr del día y cuál es el nivel de respuesta que tienen? De las 6 de la mañana hasta recién que estábamos chequeando, hay 90 contactos. Y el tiempo de respuesta de 0800 están 32 segundos. Lo cual recién felicitamos a los equipos porque hace unos días atrás, bueno, quisimos corregir y efectivamente se corrigió porque el tiempo tiene que ser de respuesta rápida. A partir de eso, nosotros desde el centro tenemos una valoración de lo que la persona da testimonio y ahí calificamos la gravedad. Y en torno a la gravedad es que planificamos la recorrida de los equipos territoriales. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 38.45 a la compra, 40.95 a la venta. Euro 39.58, 44.44. Real 6.65, 8.65. Peso argentino 007.037. Unidad indexada 5.42.80. Unidad reajustable 1.444,39. Les proponemos hacer una primera pausa en la información. Al regreso compartiremos el capítulo deportivo, la información de Plano Internacional, entre otras noticias. Ya volvemos. Detrás de cada ganador hay un vendedor. Como Silvia Kenyung, vendió una raspadita Gato de la Suerte de 25 pesos y su cliente ganó 50.000. ¡Qué buena suerte! O Stephanie de Montevideo, que vendió un Super Bingo y su cliente ganó 400.000. ¡De locos! Sergio de Piriápolis vendió una raspadita Talismán de la Suerte de 30 pesos y su cliente se ganó 2 millones. ¿Qué tal? Y Giovanna de Río Branco, que vendió una raspadita 7 maravillas del mundo y su cliente ganó 4 millones de pesos. ¡Te pasaste, Giovanna! Con Raspadita. Descubrí el ganador que hay en vos. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1-2-3-4 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1-2-3-4. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1-2-3-4. Llega a donde quieras con tu Honda Navi. Te contamos por qué. Es económica. Hasta 50 kilómetros por litro. Es automática. Con encendido eléctrico. Es divertida. Cuatro tiempos. Motor 110. Es ágil. Muy liviana y baja. Es customizable. Un sinfín de accesorios y colores. Disfruta el camino con tu Navi. Su precio, solo 1.950 dólares. Y podés financiar el 100%. Es una Navi. Es Honda. Agenda tu test en hondanavi.ui. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros. Y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Infórmate por el 2901-1254. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com Abrimos el capítulo deportivo. Comienza la tercera fecha del torneo intermedio. Y Nacional se enfrenta a Danubio en Jardines del Hipódromo. El encuentro será mañana sábado a las 15 horas. Uno tiene que hacer un cambio atrás. Que va a aparecer Laborda jugando en lugar de Coelho. Laborda, un zaguero que jugó 8 partidos esta temporada. Que el último partido de 90 minutos lo tuvo el 10 de abril cuando Nacional le ganó a Boston River 6 a 0. Y la otra posibilidad es la de Alex Castro, el colombiano que jugaría por cándido en el centro izquierdo. El colombiano que de todas las contrataciones me parece que es el que está más en el debe en Nacional. No es cómoda la salida para Nacional. Por eso que contamos el último antecedente. Porque Danubio se hace fuerte en su casa. Y porque además hoy tiene que cuidar la punta. Es Nacional y que está bien arriba en la tabla anual. Y esto es lo que más importa del torneo intermedio. Altibajos en el equipo del flaco Fossati. Que empató de local con Cerro Largo. Que perdió en la última presentación con Boston River. Un equipo que en definitiva, bueno, desde el arco con el Coco Conde. Hasta su último delantero, Seba Fernández. Tiene ahí una mezcla de juventud y experiencia. Pero ha tenido muchas irregularidades. Pero se sabe que en Jardines se potencia. Vamos a ver si Nacional puede seguir adelante en la tabla de posición. Y Peñarol recibe a Liverpool en el campeón del siglo el domingo a las 18 horas por la tercera fecha del certamen. Entre las dudas por las ausencias y el volver a ganar. Así va Peñarol esperando su juego 3 del intermedio. Los carboneros recibirán a Liverpool en el campeón del siglo. Será el domingo a las 6 de la tarde por la fecha 3 de un intermedio. Que al momento lo tiene con 3 unidades. Una derrota y una victoria para la rayada en el torneo. Las bajas de Menoce y Elizalde provocarán cambios en la defensa. Agustín da Silveira jugará seguro. Y el cambio será táctico. Ya que Peñarol defenderá con 4. Tauzon, Aguirre Garay, Arias, da Silveira y Juan Manuel Ramos. En el medio todo pinta para un doble 5 con Musto y Álvarez Wallace. Más la Quintana, Zeppelin y Rossi Bentancourt cerrándole un cebrinegro. Liverpool quiere ganar y no perder más terreno en la anual. Dependiendo del resultado de Nacional el sábado. El conjunto negro y azul podría tener la chance de recuperar la cima de la tabla acumulada de la temporada 2022. Y ahora pasamos a la Copa Auf Uruguay. Y compartimos el encuentro de La Valleja. Que terminó ganando frente a Barrio Olímpico 3 a 1 en Minas. Qué partidazo en Minas. Fue derbi. La Valleja ante Barrio Olímpico. Andrés Berrueta puso en ventaja a La Valleja a los 12 minutos. El empate llegó a través de Valentín Martins. Barrio Olímpico celebraba a los 42. Segundo tiempo y ya al minuto otra vez Andrés Berrueta para poner a Lava en ventaja. Llegó Fabián Jiménez para empatar el partido. Iban 57 de fútbol. Y después apareció Santiago Suárez. Y definió el 3 a 2 La Valleja a Barrio Olímpico. La Valleja jugará ante Atenas de San Carlos en primera fase. Matías de Horta y Golazo de Durazno ante Salud para clasificarse a primera fase donde jugará ante Cerro. Y cambiamos de tema. La selección uruguaya de básquetbol jugará dos amistosos frente a Argentina. Los encuentros se disputarán este fin de semana, el sábado y el domingo. La selección uruguaya de básquetbol viajará mañana a jugar dos amistosos ante Argentina. Preparando la doble ventana de las eliminatorias que tendrán como rivales a Brasil el jueves y a Chile el 3 de julio. Luciano Parodi jugó tres temporadas en la liga brasileña. Por lo que conoce muy bien a los rivales de la Celeste. Conozco a todo el plantel prácticamente por estar ahí en la liga. Como te decía hace un ratito que tienen cubierta bien las cinco posiciones. Tienen muchos jugadores de recambio y esos son muy atléticos. Y bueno, pero yo creo que ajustándonos bien al plan del juego y haciendo una defensa dura, yo creo que podemos salir victoriosos. A la hora de hablar sobre las claves de Brasil, Parodi fue claro. Tenemos que apuntar a estar bien concentrado, a tratar de imponer nuestro plan de juego. Y bueno, después ahí tratar de llegar a un final cerrado para ver si jugando bien y con el impulso de la gente y eso, tratar de llevar ese punto. A ellos les gusta un juego más de ir y de vuelta, de correr, de jugar dinámico. Y nosotros tenemos que tratar de plantear un juego más de bajas posiciones, de mucha lectura, de defensivamente tratar de ser intenso y estar enfocado los 40 minutos. Y bueno, tratar de eso, de llegar a un final cerrado y después de ahí puede ser para cualquiera. Pasamos al panorama internacional. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revocó el derecho constitucional al aborto. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la decisión de la Corte fue un error trágico y que la salud y la vida de las mujeres del país ahora están en peligro. La sentencia a la que puso fin la Corte Suprema garantizó por casi medio siglo el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto. Si bien la decisión no convierte en ilegales las interrupciones de embarazos, sí da libertad a cada estado para autorizarlas o no. En consecuencia, los más conservadores y religiosos ya están anunciando medidas para prohibir el aborto. Tras conocerse la resolución, el presidente Joe Biden dijo que es un día triste para la Corte y para el país. Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos quitó expresamente derechos constitucionales del pueblo estadounidense que ya había reconocido. No los limitó, simplemente los quitó. Nunca se había hecho eso con un derecho tan importante para tantas personas estadounidenses, pero lo hicieron. Es un día triste para la Corte y para el país. Varios líderes internacionales se manifestaron. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que es un duro golpe a los derechos humanos, a las mujeres y a la igualdad de género. Y así en D.A. 6 el número de fallecidos tras las intensas manifestaciones en Ecuador. Ya hace más de 10 días que grupos indigenistas se movilizan con reclamos al gobierno. Las protestas en el centro de Quito son una respuesta negativa a los intentos de diálogo para terminar con manifestaciones que ya llevan 11 días. Durante la última jornada murieron tres personas que se suman a otros tres fallecidos registrados días atrás según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. El alto costo de vida, los reclamos de subsidios a la producción agrícola y de medidas para reducir el endeudamiento de las familias motivan las protestas que exigen salida del presidente Guillermo Lazo. Que no es simplemente venir aquí a enfrentar, sino visibilizar los millones de ecuatorianos que estamos jodidos. En el día a día hemos venido las delegaciones, hay un río de gente que no estamos de acuerdo con estas políticas del gobierno nacional. De la marcha participaron mujeres con los brazos entrelazados. Además, miles de indígenas intentaron entrar al Congreso, pero encontraron respuesta policial con gases lacrimógenos y granadas destruendo. El Poder Ejecutivo rechazó subsidiar combustibles para bajar su costo, advirtiendo que le generaría gastos al Estado por más de mil millones de dólares al año. Las protestas se replican en otras ciudades, constatándose cerca de 100 detenidos e igual número de heridos. Y miles de personas permanecen sin refugio ni alimentación en Afganistán tras este terremoto letal registrado días atrás. El sismo del miércoles de 5.9 grados en escala Richter dejó más de mil muertos, 3.000 heridos y muchos más damnificados. En las últimas dos décadas no se había visto destrucción similar a la registrada cerca de la frontera con Pakistán. Ahora las lluvias agudizan las consecuencias, con deslizamientos de tierra y miles de damnificados permanecen sin refugio ni comida a la espera de ayuda. En los distritos más afectados, aldeas enteras quedaron destruidas. La situación ya está controlada, pero siguen produciéndose réplicas. Después de ese día hemos sentido nueve réplicas. Las dificultades de acceso a las zonas golpeadas enlentecen la respuesta humanitaria con asistencia que llega desde varios países. Las comunicaciones también están dañadas por la caída de tendido eléctrico y torres. Además, la solidaridad desde el exterior es reducida desde la llegada del gobierno talibán, aislado internacionalmente por su régimen radical y políticas contra mujeres y niñas. La Agencia de ONU para los Refugiados envió tiendas, cobijas y sábanas de plástico. La Organización Mundial de la Salud envió 10 toneladas de suministros médicos. Se estima que hay 120.000 menores afectados y cerca de 10.000 casas destruidas en una zona donde, en promedio, cada hogar alberga a 20 personas. Volvemos al panorama local. Este viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se realizaron los sorteos de los jornales solidarios para cinco departamentos. El director nacional de empleo de la cartera, Daniel Pérez, dijo que el sorteo fue para aquellos inscriptos en los departamentos de La Valleja, Flores, Rivera, Soriano y Colonia. A pedido de cinco gobiernos departamentales, los gobiernos de La Valleja, Flores, Rivera, Soriano y Colonia, se realizó el sorteo de las personas inscriptas para esta segunda edición de los jornales solidarios. Se utilizó para ello un software que tiene el Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que hicimos fue, digamos, listarlos justamente de forma aleatoria, del primero al último inscripto, a partir de allí cada uno de los gobiernos departamentales y también en función de las cuotas que ellos hayan establecido. En algunos casos hay cuotas para la capital departamental y otras cuotas para las ciudades, localidades del interior, así como cuotas de género, pueden haber discapacidad o alguna otra de AFRA, incluso pueden haber, a partir de allí ellos van asignándolos. ¿Recordamos por qué periodo de tiempo es que van a estar trabajando? Esto está hecho por un periodo de cuatro meses, son 12 jornales mensuales con un monto total de 12.500 pesos nominales y está destinado a personas que no tienen empleo ni están recibiendo ninguna otra prestación por parte del Estado. Y en otros temas, el presidente Lacalle Pou visitó este viernes las instalaciones del Centro de Comando Unificado de la Jefatura de Maldonado, donde monitorean las cámaras de seguridad. El presidente de la República visitó este viernes el Centro de Monitoreo de Maldonado. Desde allí se hace seguimiento a las más de 1.200 cámaras de seguridad que están instaladas en el departamento. El intendente Enrique Antía se refirió a la posibilidad de ampliar el servicio. Está en los planes del equipo de gobierno utilizar la base técnica de Maldonado para ampliar hacia Rocha y hacia Canelones y así generar un cerramiento de la Ruta 9 y de la Ruta 8, digamos, y blindar el este del país con un sistema moderno como el que está aplicándose aquí en Maldonado y con gran resultado. En el centro interactúan los ministerios de Interior y de Defensa con la Intendencia de Maldonado. Las autoridades destacaron la efectividad de la herramienta. Sin duda es un, como señalaba, es un sistema de última generación con cámaras de muy alta definición y que han logrado aclarar una infinidad de procedimientos, como explicó el jefe en la reunión que tuvimos y como pudimos ver con varios videos de procedimientos que han ocurrido. Creemos que eso muestra a las claras que la herramienta, con todo el apoyo tecnológico que también nos brinda el Ministerio del Interior, ya que estuvo gente acá que está desde el inicio del proyecto y lo sólida que está la herramienta y las posibilidades de crecimiento que aún tiene. Y la Intendencia de Maldonado aprobó modificaciones al proyecto del empresario Giuseppe Cipriani para el ex-hotel San Rafael. El proyecto está aprobado, pero fue modificado por la comuna, por lo que ahora la Junta Departamental debe ratificar estos cambios. El proyecto está aprobado, pero fue modificado por la Intendencia y ahora la Junta debe ratificar esos cambios. Se le hizo algunas modificaciones al anteproyecto presentado. ¿Varió mucho? No, 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 parió sí, sensiblemente. Son los mismos metros cuadrados. Arrancan por el hotel, no hay vuelta, eso es condición sine qua non. Casino, pero sin demasiadas, toda la parte comercial, esa no va. Va, y en la primera etapa va un edificio solo de los tres. O sea que también es importante porque permite hacer la obra en etapas, hacer una etapa A y una etapa B. Y eso baja los costos de arranque. De todas maneras, la inversión de arranque es superior a los 200 millones de dólares. Así que, según la empresa, una vez que apruebe la Junta, la Junta tiene que aprobar una modificación. Ya está aprobado el proyecto, ¿ves? Una modificación del proyecto de registro. Una vez que apruebe eso, en seis meses, ellos creen que están en condiciones de arranque. El proyecto hotelero comenzó en febrero de 2018 con la compra del San Rafael. Desde allí hubo idas y vueltas y oposición a la demolición del emblemático edificio que la firma promete reconstruir. La pandemia, los cambios del proyecto, las autorizaciones y sus prórrogas hacen que en 2022 aún se siga en etapa de proyecto y con la obra en espera. Y en los últimos días se generó una gran polémica tras la decisión del fiscal de corte, Juan Gómez, de sumaría a la del fiscal de delitos sexuales, Raúl Iglesias, tras archivar 300 denuncias. El presidente Lacalle Pou dijo que para nombrar un fiscal de corte hace falta una mayoría especial, que actualmente no están los votos necesarios para nombrar una nueva persona que ocupe este puesto. Graciela Bianchi dice que la fiscalía está dividida entre los que simpatizan y los que no, con el exfiscal Díaz o su sucesor Juan Gómez. El diputado colorado Gustavo Zubía propuso un triunvirato y declaró que el presidente tiene que resolver. Puedo compartir algunos supuestos de algunos legisladores y de gente que son formadores de opinión. El tema es el siguiente, porque no lo cambia el presidente ni lo cambia el parlamento por una mayoría simple. Para nombrar un fiscal de corte hace falta una mayoría especial. Entonces, no solo alcanza con la voluntad de un grupo de personas, sino que tiene que haber una convicción de una mayoría especial en el parlamento. Que hoy, a todas luces, esa mayoría especial no existe, no está disponible. Entonces, podemos hablar horas del tema, pero tienen que estar los votos. Las negociaciones entre oficialismo y oposición están estancadas. No hay nombres que reúnan el consenso para el cargo y las mayorías especiales requeridas no están. En otros temas, el presidente de la calle Pou presentó su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública con los datos de su patrimonio. El presidente declaró sueldo de casi 450 mil pesos, deducidas las cargas legales, y una renta de 124 mil por alquiler de su casa en La Taona. También dijo tener activos por casi 20 millones de pesos entre depósitos bancarios, su casa de 420 mil dólares y una camioneta de 50 mil dólares. Mantiene deuda hipotecaria o prendaria por su casa de casi 3 millones de pesos, lo que le da un saldo de casi 17 millones de pesos de patrimonio neto, aproximadamente 500 mil dólares. En su declaración jurada también se presentan los datos de Lorena Ponce de León, quien declaró sueldo líquido de 140 mil pesos por su uni personal, activos por más de 22 millones de pesos, que incluyen depósitos bancarios y dos inmuebles, una casa en La Paloma de aproximadamente 410 mil dólares y un terreno en el mismo balneario de casi 100 mil dólares. Lorena Ponce de León declaró no tener ninguna deuda, por lo que su pasivo es cero. Ambos declararon tener capitulaciones matrimoniales. Avanzamos en otras informaciones. El colectivo Madres del Cerro se movilizó este viernes en procura del avance del tratamiento del proyecto de ley que presentaron en octubre. El colectivo reclama solución para hijos adictos. La organización se manifestó frente al anexo del Palacio Legislativo. Algunos legisladores de la coalición de gobierno y del Frente Amplio se acercaron para escuchar los planteos. También el comisionado parlamentario para las cárceles. Piden una ley que atienda la prevención, rehabilitación y reinserción del adicto. Venimos con falsas promesas hace muchos años, con más camas, con más lugares para internación. Y seguimos dejando perder a nuestros hijos en la calle y llevándolos a un cementerio. ¿Más urgente qué es? Y lo más urgente sería una ley para internación compulsiva, que es lo que se viene negando hace muchos años. Porque toda persona en el momento que está en consumo no puede estar pensando si quiere un tratamiento o no. Luego sí tendrá la posibilidad de decidir qué quiere hacer con su vida. ¿Hay integrantes de partidos políticos que no están de acuerdo con ese mecanismo? Muchos, más bien derechos humanos es el que se niega a vulnerar los derechos de las personas. Prefieren verlos morir en la calle y no darles un tratamiento como se merecen. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos para el tramo final de Red Informativa. ¿Sabes que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es paracetamol Sabó? Es el más eficaz y no daña el estómago. Pedí paracetamol Sabó en todas las farmacias del país. Sabó. Sabemos de salud. Atención Quiñeleros, los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1-2-3-4. Toda la información y resultados de los sorteos de Quiñela en tu celular. Envía juego al 1-2-3-4. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la Quiñela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1-2-3-4. ¿Sabes lo que es? Tener la mirada triste, vacía, sin brillo. No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilo. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Grupo Gama Como toda familia, en momentos difíciles, mantuvimos nuestra ruta y crecimos. Y también creamos nuevos planes a medida de cada familia. Unidos, los uruguayos podemos. Con este sea usted también. A Grupo Gama Con Grupo Gama te sentirás seguro. Te sentirás en familia. Afirma tu futuro. En la ciudad de la costa y la costa de oro. Programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management. Formación integral para mandos medios. Técnico en gerencia. Postgrados en marketing. Gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022. Con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la costa de oro. Universidad de la empresa. Tu carrera. Tu futuro. Ciudad de la costa. arroba ude punto edu punto ui. De pago en pago vamos andando. De pago en pago la conocí. De pago en pago. Cerva, cerva. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Seguimos adelante en esta edición central. Y antes del final les comentamos que los papás de EMA solicitan la colaboración de todos nosotros para un tratamiento que debe hacerse la pequeña niña en Estados Unidos. La niña de siete meses necesita la colaboración para realizar un tratamiento. Padece plagiocefalia posicional e hidrocefalia. Por esta situación debe utilizar un casco ortopédico que se fabrica en Estados Unidos donde deberá viajar próximamente para atenderse. Ella está terminando un tratamiento de órtesis craneal con casquitos ortopédicos a través de Argentina. Y luego de eso nosotros tenemos que llevarla a Estados Unidos, a Salt Lake City, al hospital universitario que ya tiene día y hora para el 2 de diciembre a las 11 y media de la mañana. Ella tiene que estar allá para una revaloración del caso de ella. O sea, ya está todo armado pero hay que llegar, que es la parte más costosa también de alguna manera, ¿no? Sí, en realidad tenemos dos patas de cuatro en una mesa que debemos completar. Una de las patas son las visas porque ya hicimos todo el trámite. La oficina de ayuda al compatriota nos ayudó montones en el Ministerio de Relaciones Exteriores con eso. Además son visas que dependen justamente de tener la aceptación del hospital, ¿no? Exacto. Pero ¿cuál es el tema? Tenemos entrevistas recién para el 15 de diciembre para las visas y necesitamos poder tener las entrevistas antes. Eso es por un lado. Y lo otro es el dinero que nos falta para llegar, que son 18 mil dólares a la fecha. En medio de la campaña de fondos, el Instagram que utilizaba la familia fue hackeado, situación por la cual hicieron una nueva cuenta. Entonces, bueno, denuncié en Instagram, en la parte de ayuda, denunciamos la cuenta, denunciamos el uso de imagen de EMA. Las colaboraciones se reciben por la caja de ahorro en pesos 000-871-505-00001, en el colectivo Habitat 123-716 o contactando con la familia directamente en los teléfonos 099-769-187 o 092-565-892. A pesar de todas estas malas cosas, igual no bajamos los brazos porque es la salud de EMA. Y igual agradecemos a toda la gente que está al firme colaborando y preocupándose por ella. Muchas gracias. Y ahora repasamos las noticias más destacadas de esta jornada. Comenzaron las obras del World Trade Center en Punta del Este con una inversión de más de 60 millones de dólares. Los creadores del proyecto dicen que la idea es atraer inversiones y mover a Punta del Este todo el año. El Ministerio de Educación y Cultura resolvió la intervención por seis meses con desplazamiento de autoridades del Club Villa Española. El Frente Amplio criticó a la cartera por esta decisión y la calificó como un disparate. Condenaron a un hombre cuyo caso había sido archivado por el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias. El condenado contaba con tres denuncias por abuso y atentado violento al pudor en Artigas y Montevideo y fue enviado a prisión. Dos personas fueron imputadas por homicidio en el caso del hombre que apareció desmembrado en aguas del Río de la Plata. Deberán cumplir con 180 días de prisión preventiva según la Fiscalía. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revocó el derecho constitucional al aborto. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la decisión de la Corte fue un error trágico y que la salud y la vida de las mujeres del país están ahora en peligro. Y ahora compartimos el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta frío con cielo cubierto. La temperatura mínima prevista para hoy es de 8 grados. Mañana sábado estará frío el cielo nuboso y cubierto. La temperatura mínima prevista es de 6 grados y la máxima es de 10. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará frío el cielo nublado con precipitaciones. En la zona norte del territorio estará frío el cielo cubierto con lluvias. En la zona este estará frío el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones. Y finalmente en la zona sur del país estará frío el cielo cubierto con probables precipitaciones. Nos vamos, hasta aquí la información, hasta aquí esta edición central de Red Informativa. Quedan en compañía de La Culpa es de Colón aquí en la pantalla de la red. Gracias por acompañarnos. Buen fin de jornada. Hasta mañana. Dab quiere saber qué es lo que más te gusta de tu piel. Mi piel me recuerda a mi infancia. Mis marcas son mi historia. Me encanta cuidar mi piel porque representa todo mi estilo. Mi piel es lo que me da vida, lo que me da movimiento. Mi piel es mi prenda favorita. Solo Dab tiene un cuarto de crema humectante y nutre profundamente tu piel como ningún otro jabón. Sentí la diferencia. Cuida tu prenda favorita con Dab. Valen, te escribo esta carta porque llegó el momento de decirte lo que siento por vos. Sos mi vida. Seguramente. Seguramente.